Buenos días a todos los participantes, los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Fosalud, de la Dirección General de Telosalud, Referencia y Urgencia. El día de hoy, miércoles 16 de diciembre, tengo la grada de presentar la telecapacitación de Flaritis en niños, a cargo de la doctora Ana María Florian Rodríguez, especialista en oftalmología pediátrica del Hospital Nacional 2 de Mayo. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que cualquier consulta o pregunta la pueden realizar mediante el chat y estas serán respondidas al término de la presentación. Bienvenida, doctora Ana María Florian, es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Buenos días a todos. Hoy día vamos a presentar una charla sobre lo más importante de la blefaritis en los niños. La blefaritis es una enfermedad inflamatoria multifactorial porque se debe a diversas causas de las glándulas sebáceas que se encuentran en los párpados. Entonces, en esta figura tenemos una foto como si fuera una foto en espejo donde se observa el párpado de la persona, las pestañas, pero entre las capas de este párpado se encuentran unas glándulas que son glándulas sebáceas que producen grasa. Cerca al folículo piloso de la pestaña o en la base del folículo piloso de la pestaña va a estar la glándula sebácea llamada glándula de seis. Entonces, la pestaña viene a ser un pelo igual que el cabello que va a tener su folículo sebáceo. Es un folículo piloso sebáceo. Y en el caso de la pestaña, el nombre de esta glándula sebácea es la glándula de seis. Es justamente por debajo del folículo de la pestaña. Un poco más posterior, más hacia atrás, como pueden ver en la figura, tenemos una placa donde se encuentran múltiples glándulitas sebáceas que son estas medias rosadas que se encuentran aquí. Esas son las glándulas de meibomio. Se encuentran en la placa tarsal que viene a ser esta placa representada en lila. Aquí tenemos múltiples glándulitas. Se considera que en el párpado superior más o menos hay unas 150 glándulitas en promedio que están apiladas en la parte más posterior de nuestro párpado. Estas glándulas son las que se afectan por diferentes causas y producen una inflamación a nivel del párpado donde están contenidas. Y en eso consiste la blefaritis. La prevalencia. La blefaritis es un problema muy común. Se considera que afecta más o menos a la mitad, cerca de la mitad de la población tiene blefaritis. Solamente que en muchos casos es asintomática. O sea, no va a producir ningún síntoma ni ningún signo muy evidente. De la consulta oftalmológica de los pacientes que acuden a una revisión oftalmológica se describen diferentes estudios que aproximadamente un 60% de esos pacientes tienen algún grado o tipo de blefaritis. Que muchas veces es asintomática y que no es el motivo de consulta, pero se descubre en la revisión. En cuanto a la edad, la blefaritis puede afectar a cualquier edad. Sin embargo, se describe que es más frecuente conforme aumenta la edad. Quiere decir que en las personas adultas y en los adultos mayores es más frecuente la blefaritis. Sin embargo, tenemos muchos niños que sufren de blefaritis y en los casos de niños que sufren de blefaritis, estas blefaritis suelen ser más intensas y más rebeldes al tratamiento. Diversos estudios han mostrado también que la blefaritis no tiene una predisposición por la raza o por el sexo. Afecta por igual a ambas poblaciones. Y algunos estudios han visto que la blefaritis podría, su incidencia, ser mayor en aquellos individuos de pieles claras. Esto relacionado porque la piel blanca tiene algunas enfermedades como la rosácea y el acné que son ligeramente más frecuentes. Asimismo, hay otros estudios que determinan que la blefaritis podría ser más frecuente en los climas fríos, en las poblaciones de climas fríos, más que en las poblaciones de climas cálidos. ¿Por qué se produce la blefaritis? ¿Cuál es la fisiopatología? Hemos dicho que la fisiopatología es multifactorial, pero vamos a ver la principal secuencia. Se supone que estas glándulas que les he mostrado en la primera diapositiva, que son glándulas sebáceas de grasa, normalmente tienen un equilibrio y producen una grasa, la excretan a través de sus conductos y están normalmente en equilibrio en nuestro párpado. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que tienen blefaritis, ese equilibrio se rompe. Y hay un exceso de producción de la grasa en esas glándulas. Entonces, en esta figura vemos los cilios. En la base de los cilios ya saben que está la glándula de 6. Y en la parte posterior está en esta placa, que estoy señalando aquí, están las glándulas de meibomio con sus conductos. Los conductos son como unos tubitos. Entonces, se considera que en determinados momentos, o hay personas que comienzan a producir mucha más cantidad de grasa. Esta grasa que producen estas glándulas está compuesta de triglicéridos y ésteres de colesterol. Entonces, estos tubitos están rellenos de grasa y van a comenzar a aumentar de volumen. Así como vemos aquí los orificios ya de salida de estos tubitos, que se puede observar en el borde palpebral. La conformación normal sería la que está en la parte inferior izquierda, pero vemos en la parte inferior derecha, como cuando comienza a producirse más grasa, vemos que la secreción oleosa incluso se ve a simple vista como saliendo a través de los orificios de esos tubitos de nuestras glándulas sebáceas. Entonces, ese es el punto de partida, que hay una sobreproducción de esta grasa. Se han hecho algunos estudios sobre la composición de esa grasa en personas normales y en personas que tienen bleferitis. Viéndose que en las personas que tienen bleferitis, esta secreción tiene un aumento en la cantidad de triglicéridos, ésteres de colesterol, y que este tipo de grasa es más fácil de disociarse en ácidos grasos que en las personas que no tienen bleferitis. El segundo acontecimiento es de que, además de tener mucha grasa, en los gérmenes que nosotros tenemos en nuestro propio párpado, porque ustedes saben que hay una flora normal que tenemos en la piel, en la piel del párpado, en la pestaña, así como otros gérmenes que pueden llegar a nuestra piel y a nuestros párpados a través de las manos o a través de tocar alguna cosa, esos gérmenes tienen unas enzimas llamadas lipasas que van a dividir o descomponer esa grasa y van a liberar ácidos grasos que van a ser irritantes para el borde palpebral. Entonces acá tenemos en la primera figura un párpado predispuesto, un párpado que por sí tiene mucho contenido de grasa y vienen las bacterias y van a comenzar a degradar esta grasa liberando ácidos grasos que como se ve en la figura inferior, en la parte izquierda esos ácidos grasos como son ácidos generan una reacción irritante sobre el párpado. Entonces vemos ahí en la parte izquierda como el párpado se inflama, o sea, ya produce una reacción inflamatoria, irritatoria sobre la piel del párpado. Y en el lado derecho, por ejemplo, no hay esta reacción inflamatoria, imaginando que en el lado derecho es el párpado normal donde no hay mucho contenido de grasa, entonces las bacterias pueden dividir esa grasa, descomponerla, pero no llega a tener una reacción irritante porque no hay mucha cantidad de ácidos grasos liberados. El otro factor o causante es de que, como les decía, no solamente los gérmenes de nuestra flora, que está en la piel y en las pestañas, puede descomponer esta grasa, sino que aprovechando esa riqueza de secreción oleosa pueden reproducirse otros gérmenes como son los parásitos. Y el más frecuente de todos los parásitos que se reproduce a nivel del párpado se llama el demodes foliculorum. Acá tenemos una foto al lado derecho del demodes foliculorum, es un parásito que, como vemos en la imagen inferior, es capaz de entrar al folículo piloso de la pestaña. Entonces, acá tenemos el folículo piloso, acá tenemos su glándulita de 6, muy bien representada, y vemos que este parásito ingresa dentro del propio folículo piloso y va a vivir dentro de él. El demodes foliculorum tiene una reproducción muy rápida y queda viviendo dentro de la misma glándula, del mismo folículo. E incluso se pueden ver los huevitos que forman estos parásitos a través del pelo de la pestaña, cuando ya en la parte externa. Entonces, ahí vemos diferentes pestañitas con sus cabecitas de los parásitos que se encuentran ahí. Y por otro lado, otro factor que se ha estudiado es de que hay personas que son susceptibles a hacer una reacción tipo alérgica, de hipersensibilidad a los antígenos de los estafilococos y de otras bacterias que puedan haber en el borde del párpon. O sea, hay una susceptibilidad de una reacción de hipersensibilidad. Y por todas estas causas se va a producir la inflamación de los párpons. Ahora, las blefaritis se pueden clasificar en varios tipos. Tenemos las blefaritis anteriores y las posteriores. ¿A qué se llama blefaritis anterior? La blefaritis anterior es aquella donde se afecta la parte externa del párpado, o sea, exactamente donde se implantan las pestañas. Por tanto, estaría más afectada la glándula de 6. Las blefaritis posteriores son aquellas en las cuales se afectan las glándulas de meibomio, que estarían un poco más posterior en el borde del párpado, como los he mostrado en la figura. Pero también existen las blefaritis mixtas, donde pueden coexistir ambas, la anterior y la posterior. En función del tiempo, pueden existir las blefaritis agudas y las blefaritis crónicas, de acuerdo a la presentación del cuadro clínico, de presentación aguda o de presentación crónica. Aunque en general las blefaritis tienden a tener cursos de exacerbaciones y remisiones, y estar siempre presentes. ¿Qué síntomas va a tener el paciente que tenga blefaritis? Como hemos podido mencionar, debido a la reacción inflamatoria que va a haber en las glándulas sebáceas del párpado, el párpado se encontrará enrojecido, con congestión. Por ejemplo, esos niñitos que acuden a la consulta con los párpados rojitos, como se ve aquí en la figura, todos los párpados sumamente rojitos, los niños manifiestan sensación de fotofobia, pueden presentar también secreción, que puede ser amarillenta, verdosa o blanquecina, de acuerdo a la etiología de la inflamación. Lo más típico es que el paciente presente ardor, sensación de cuerpo extraño, picazón y lagrimeo. También los pacientes pueden sentir sensación de quemazón, cuando el ardor es muy intenso. En el caso de los niños, es muy frecuente que debido a la quemazón, ellos se manipulen como se ve en la figura derecha, se manipulen los ojos porque les quema. Algunos niños más grandecitos dicen que es también un poco borroso. El paciente también, sobre todo el paciente pediátrico, comienza a presentar un aumento de la frecuencia del parpadeo. Es un niño que súbitamente comienza a parpadear mucho. Y otro de los síntomas es de que ellos notan que se le forman costras o escamas en sus pestaños. O muchas veces es la mamá la que se da cuenta que se están formando costras o escamas en las pestañas. Al examen, los signos que podemos encontrar es, si no hay un oftalmólogo o no tenemos lámpara de hendidura en el primer nivel, nosotros podemos observar con una linterna para observar cómo están los párpados. Muchas veces con una linterna o simplemente con la inspección, con una linterna y buena luz, podemos ver de que el párpado está hiperhémico, como se ve en esta primera foto, los párpados alrededor, todo el párpado rojo. Se pueden observar incluso en pacientes crónicos telangiectasias, que son como estas arañitas vasculares, violáceas, que se encuentran en la piel del párpado. Y lo que vamos a encontrar específicamente y muy patognomónico, son unas escamitas. Por ejemplo, acá en la primera foto ven que en las pestañas, en los bordes de la pestaña, el borde más interno, se ve como una caspa. Algunos pacientes, o pudieran a nosotros que se le forman caspas en las pestañas, otros no lo habrán notado. Pero si con una linterna o con la lámpara de hendidura buscamos, se va a ver que son como unas caspas. Nosotros denominamos a esto las escamas, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser unas escamas blanquitas y duras, tipo caspa, porque son blanquitas, pegadas en el borde palpebral. O pueden ser unas escamas, como en la figura inferior, que son unas escamas más notorias, amarillentas, que producen incluso el pegamiento entre sí de las pestañas, que los cilios de las pestañas se peguen entre sí. Entonces, eso es lo que podemos observar. Y sí se puede observar muchas veces a simple vista. Asimismo, vamos a observar cómo están las pestañas. Las pestañas suelen estar oleosas. Y en alguno de los casos, como son en el caso de ya de haber úlceras, en el párpado, se observa úlceras, que tienen algunos bordes sanguinolentos. En el caso de estas blefaritis que ya forman úlceras, que son las blefaritis más severas, el médico o el personal de salud, al intentar desprender las escamas, va a haber un sangrado. Asimismo, ya en la lámpara de hendidura, se puede observar que los orificios de las glándulas que yo les había mostrado en una foto, se ven dilatadas y se ven esos puntitos blancos como glóbulos de grasa, que normalmente no se deberían notar. Y el otro signo es el borde palpebral. Debido a estos procesos inflamatorios crónicos, puede sufrir unas modificaciones y volverse, como se ve aquí en la figura inferior, un borde palpebral irregular, un borde palpebral con muescas y sumamente engrosados. Posteriormente, si la blefaritis se hace muy crónica, puede haber, como se ve aquí en la figura inferior, incluso la caída de las pestañas, zonas del párpado donde hay ausencia total de las pestañas, incluso el párpado que se puede meter hacia adentro. Entonces, son ya las complicaciones crónicas de la blefaritis. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes patológicos que son típicos que acompañan a estos pacientes? Cuando hacemos la historia clínica, hay que preguntar al paciente si tiene alguna de estas comorbilidades, como son la dermatitis seborreica. Aquellos pacientes que tienen dermatitis seborreica, cuero cabelludo graso, dermatitis seborreica de la piel e incluso acné, esto suele estar asociado a estos problemas de blefaritis. Entonces, si preguntamos ese antecedente más los signos y signos, probablemente por unidad clínica, lo más probable es que estemos en una blefaritis. También está asociado a la rosácea, está asociado también al síndrome de ojo seco. En cuanto al síndrome de ojo seco, es un círculo vicioso con la blefaritis porque la blefaritis de por sí, al haber una alteración de las glándulas sebáceas, va a producir un ojo seco, ya que la lágrima también tiene entre sus componentes la grasa. Pero también se dice que los pacientes que tienen ojo seco, al revés, también hacen blefaritis, hacen más blefaritis. Entonces, es un círculo, la blefaritis produce ojo seco, pero el ojo seco también produce blefaritis. También aquellos pacientes que han tenido infecciones por herpes, el herpes puede producir una blefaritis, antecedentes de traumatismos en los párpados y también se ha descrito que es más frecuente en los pacientes que son usuarios de lentes de contacto, también tienen más blefaritis. En cuanto al diagnóstico, la blefaritis, el diagnóstico es clínico, basado en los síntomas, en los signos y en los antecedentes que he mostrado y el examen, el examen clínico. En el caso de estar en el primer nivel, nosotros podemos hacer una unidad clínica y tratar de enviar las medidas generales que les voy a mostrar a continuación. Pero si esto no mejora, hay que referirlo al médico oftalmólogo. El médico oftalmólogo hace ya el diagnóstico clínico más el examen en la lámpara de hendidura, como se puede observar aquí en la figura. La lámpara de hendidura es un microscopio que nos permite observar a mayor aumento toda la anatomía del párpado, las glándulas, el folículo piloso. Como les decía, en la lámpara de hendidura nosotros podemos observar con mucha facilidad los agujeritos de las glándulas de meibomio, podemos observar el cilio de las pestañas uno por uno, pudiendo observarse incluso a veces los huevitos o la secreción oleosa, los huevitos, cosas que, o detritus que haya en los cilios de las pestañas. Así también para el diagnóstico siempre se recomienda hacer un frotis del párpado con cultivo y antibiograma para descartar en estos casos infecciones asociadas. Entonces, si estamos en un hospital donde hay servicio de laboratorio, se recomienda pues en estos casos dejar el frotis, el cultivo y el antibiograma para descartar una infección asociada. En cuanto al tratamiento de la blefaritis, el tratamiento en medidas generales, las medidas generales para el tratamiento son muy importantes y se pueden ir dejando los pacientes en el primer nivel de atención, como por ejemplo, lo primero, la base de la blefaritis de tratamiento es colocar compresas de agua tibia. La guía técnica del Ministerio de Salud sobre blefaritis que lo pueden encontrar en el internet el MINSA hizo una guía técnica sobre problemas del párpado y recomienda ahí que las compresas de agua tibia sean tres a cuatro veces al día colocarse en la parte de los párpados. ¿Qué es lo que queremos conseguir con las compresas de agua tibia? El efecto del calor. Lo que queremos conseguir es que el calor transmitido a la grasa de las glándulas de meibomio y de seis se haga más fluida, más líquida por efecto del calor y facilite su salida o su drenaje a través de esos orificios que les he mostrado que tenemos en el borde del parto. Estas compresas de agua tibia son muy importantes y se deben hacer con agua pura o agua de cualquier muchas veces los pacientes quieren agua de manzanilla o agua de cualquier hierbita pero que esté en filtrante porque al usar la planta misma muchas veces no se lava bien y estas pueden contener esporas de hongos. Entonces es mejor el agua pura o el té filtrante colocar a una temperatura que sea un poquito superior a la temperatura corporal no caliente sino tibia y colocado de preferencia con gazas como se ve en la figura del lado derecho sobre los párpados para dilatar las glándulas. Luego de colocarlos las compresas tibias se procede a hacer la limpieza del borde parpebral. La limpieza del borde parpebral va a ayudar a eliminar la grasa que se encuentra acumulada eliminar todas las escamas y esta se debe hacer con hisopo de preferencia con champú de bebé diluido. La dilución más o menos es de 1 a 10 puede ser en una tacita de agua colocar 10 gotitas de champú de bebé y remover y con esa agua con champú con un hisopito como se ve en la figura del lado derecho indicar al paciente que se lave el borde parpebral por donde salen las pestañas o a veces es más fácil decirles por donde las mujeres se delinean los ojos. Este champú de bebé puede ser Amen puede ser Johnson puede ser cualquier champú de bebé porque el champú de bebé irrita menos la superficie ocular. Muchas veces nos preguntan si pueden utilizar jabón. El jabón y el champú son saponificadores o sea ambos son efectivos para eliminar la grasa pero vamos a elegir champú de bebé porque irrita menos el ojo. Si ustedes se lavan con jabón si va a haber una inflamación una irritación temporal. Entonces para su confort tiene que ser champú de bebé. Se recomienda limpiar dos veces al día mañana y noche y después cuando ya no se evidencien escamas exteriores el paciente puede lavarse una vez al día siendo mejor hacer el lavado por las mañanas. Cuando están haciendo el lavado hay que indicar a los pacientes también realizar un suave masaje sobre el borde palpebral para tratar de ayudar a las glándulas a drenar su contenido. Entonces con el mismo hisopo como se ve en la figura derecha se puede presionar ligeramente el borde palpebral como si estuvieran exprimiendo las glándulitas. Entonces algo muy ligero para ayudar a exprimir las glándulitas. Tener en cuenta también que la limpieza siempre va después de los paños tibios cosa que encontramos a la grasa un poco más fluida que así al momento de hacer los masajes y lavar vamos a tener una limpieza mucho más efectiva. La tercera recomendación es recomendaciones tipo ambientales y de educación entonces hay varios estudios que han demostrado que la ingesta de alimentos ricos en ácido omega 3 y 6 ayuda a reestablecer el equilibrio de la secreción sebácea en nuestro párpado y estos alimentos se encuentran por ejemplo en el atún en el pescado como en el atún el salmón las sardinas las nueces las algas y la chía en la palta también entonces estos pacientes sobre todo aquellos que sufren de unas blefaritis crónicas podemos recomendar introducir estos alimentos en su dieta que van a ayudar a mejorar el cuadro también recomendar una dieta baja en general en grasas sobre todo para los que tienen blefaritis posteriores y ciertas recomendaciones de educación como por ejemplo estos pacientes hay que evitar el maquillaje en el párpado recomendar a los pacientes en sí en general a no tocarse frecuentemente los ojos ni tocarse frecuentemente los párpados ni manipularse las pestañas por ejemplo los niños son muy aficionados de estarse tocando los ojos sobándose entonces eso puede conducir a que los gérmenes que están en sus manos puedan ingresar por los orificios de las pestañas y producir blefaritis así mismo también no manipularse los párpados y las pestañas muchas veces la colocación de pestañas postizas puede desencadenar también una blefaritis ahora que las mujeres usan tanto esos adictamentos otras recomendaciones educacionales que ustedes pueden dar a estos pacientes y en general a todos los pacientes es de que no se deben compartir medicamentos oftalmológicos ya que muchas veces se comparten las gotas es muy frecuente para nosotros escuchar pacientes que nos cuentan si estoy usando las lágrimas artificiales que me regaló mi hermana o tengo un antibiótico en casa que era de mi cuñada entonces al compartir medicamentos oftalmológicos que ha usado otra persona estos pueden tener también los gérmenes porque las gotas pueden chocar con el puntero los párpados y colonizar algunos gérmenes dentro de la botellita de la gota y luego al compartir ese medicamento nosotros podemos este medicamento puede ser un vehículo de gérmenes para nuestro párpado así mismo también jamás se deben compartir los cosméticos ya que los cosméticos igual chocan o van a arrastrar o están en contacto con los gérmenes de cada persona que tiene en su párpado y al compartir los delineadores los rimes o las sombras pueden llevar gérmenes hacia su párpado y producirse la blefaritis por otro lado también hay estudios que han demostrado que cuando uno es corto de vista o por ejemplo un niño necesita lentes y no los usa una forma del niño de manifestar que quiere ver más claro es sobarse los ojos friccionarse para ver más claro y esta manipulación con la mano de los ojos también puede traer como consecuencia una blefaritis por tanto el paciente que tiene indicación de lentes debe usarlo permanente eso también va a hacer que el lente sea una barrera de protección para que no se esté cogiendo los ojos y luego tenemos algo muy importante y que es muy fácil que es indicar a los pacientes sobre todo a los niños que debemos lavarle las manos y la cara con mucha frecuencia sobre todo a los niños porque en el juego y las cosas que tocan pueden llevar bacterias hacia su rostro y hacia su parto y por último recomendar a los pacientes que las toallas de cara y manos son personales y son exclusivas para esas áreas del cuerpo debe haber una toalla de cara que es solo de cara y una toalla de manos que es solo de manos y otra de cuerpo porque las áreas de nuestra cara tienen unos gérmenes diferentes que los gérmenes que pueden haber en otra parte del cuerpo y que esas toallas sean personales cada persona sobre todo los niños debe tener su propia toallita y bordar su nombrecito quizá para que no se confundan ahora estas medidas generales ustedes las pueden dar en el primer nivel si es que evidencian de que hay la presencia de escamas enrojecimiento un poco de los párpados pero si no mejora con estas medidas rápidamente tienen que derivar al oftalmólogo el cual podrá proporcionar el tratamiento farmacológico en la primera línea de medicación tenemos los tratamientos médicos locales en los cuales utilizamos por ejemplo se puede utilizar varias moléculas como son los corticoides que están indicados en gotas o ungüentos solamente para los casos donde hay una inflamación extrema y por periodos cortos generalmente se deben usar en los casos de blefaritis complicados con úlceras luego tenemos los ungüentos antibióticos o gotas antibióticas que son muy efectivas los antibióticos de elección que cubren los cármenes involucrados en la blefaritis son la tobramicina el cloranfenicol la eritromicina y la tetraciclina como medicamentos de elección sobre todo son muy efectivos cuando hay infección por estafilococo deben ser instilados por periodos de entre 7 a 10 días también se debe recetar a los pacientes que tienen blefaritis lágrimas artificiales debido a la alta incidencia de ojos secos relacionados con la blefaritis también se ha descrito que por ejemplo en aquellos niños que tienen blefaritis crónicas que tienen mucha recurrencia el uso de lágrimas artificiales permanente lágrimas artificiales sin preservantes permanente puede ayudar a disminuir una exacerbación de la blefaritis o una nueva crisis y si el paciente en el frotis encontramos que hay algún parásito como el demodex se debe utilizar medicaciones antidemodes que ahora se utilizan medicaciones con aceite del árbol del té o el óxido amarillo de mercurio que es una crema al 1% que se utiliza en la base de las pestañas mañana y noche por dos semanas y luego en días alternos hasta completar las cuatro semanas siguientes en la segunda en la segunda línea de acción tenemos el tratamiento sistémico cuando el tratamiento tópico ha fracasado se debe utilizar el tratamiento médico sistémico en el caso de niños el tratamiento de elecciones en base a macrólidos los antibióticos macrólidos lo que hacen es más además de su acción antibacteriana es regularizar la secreción grasa pues inhibe a la enzima lipasa de las bacterias que se encargaba de disociar la grasa en ácidos grasos entonces al inhibir las lipasas inhibe la liberación de ácidos grasos e inhibe la irritación del borde cerebral en los niños el micpemento macrólido se puede usar en dos presentaciones como eritromicina en jarabe por siete días o acitromicina de 500 miligramos una vez por día por tres días y luego repetir una semana más eso es la revisión de blefaritis no sé si hay alguna pregunta muchísimas gracias doctora Ana María Florian Rodríguez por esta excelente ponencia nos han hecho llegar algunas preguntas a través del chat nos dicen así ¿cuánto tiempo puede durar la blefaritis en los niños? la blefaritis normalmente tiene duraciones bien variables lo típico es de que la blefaritis sea un cuadro crónico en los niños en los niños normalmente hay más blefaritis seborreicas que son blefaritis posteriores que normalmente pueden incluso ser solamente una alteración de la grasa sin bacterias y pueden ser crónicas pueden tener durar un año o mucho más porque las blefaritis típicamente tienen cuadros de exacerbación remisiones y exacerbación pero si nosotros lo detectamos y le mandamos las medidas generales como el lavado todos los días con un champú de bebé eso va a evitar que se sobre infecte y que tenga episodios agudos de infección de las glándulas que están en la parte más anterior del párpado como la glándula de 6 así mismo también los pacientes que tienen blefaritis tienen mayor chance de hacer ursuelo o chalación entonces sobre todo en los niños entonces si nosotros damos las medidas generales también vamos a evitar el chance de que tengan ursuelo o chalación a futuro muchas gracias por su respuesta nos preguntan también después de cuántos días de tratamiento tópico se usa el tratamiento sistémico y en cuántos días el tratamiento tópico normalmente está indicado por cursos de 7 a 10 días si vemos de que no mejora ahí recién tenemos que iniciar el tratamiento sistémico muchas gracias nos preguntan también cómo sería el manejo de la blefaritis alérgica en los niños la blefaritis normalmente también hay una teoría que postula que es una reacción alérgica a las a los antígenos de las bacterias entonces no es un tratamiento con antihistamínicos sino más bien un tratamiento para eliminar esos antígenos de esas bacterias o sea el tratamiento es el mismo la limpieza antibiótico para eliminar los antígenos de esas bacterias muchas gracias por la respuesta nos preguntan también cuáles serían las complicaciones de la blefaritis la blefaritis puede tener como complicación por ejemplo las alteraciones de los párpados entonces podemos tener alteraciones del borde palpebral como hemos mostrado ahí que uno tenga ya cambios engrosamiento del borde palpebral debido a la inflamación crónica caída de las pestañas que ya no vuelven a salir que las pestañas comiencen a formarse en lugares no apropiados o sea en vez de hacia afuera la pestaña se comienza a formar hacia adentro también el ojo seco evaporativo que tenga un ojo seco marcado otra complicación de la blefaritis también es de que pueda los gérmenes afectar la parte de la córnea y el paciente de tener una una úlcera en la córnea o queratitis también ¿no? muy importante muchísimas gracias nos preguntan también el sondaje de las glándulas de meibomio sería un buen tratamiento para la bufaritis el sondaje el sondaje en realidad nosotros hacemos el drenaje de las glándulas de meibomio si es es un tratamiento indicado nosotros lo tratamos de hacer con el hisopo presionando con esos ligeros masajes para que se pueda drenar ¿no? el contenido de las glándulas ahora hay también en algunas clínicas grandes de aquí de fuera drenaje de la glándula de meibomio con láser que son unas maquinitas que a través del calor de láser ayudan al drenaje de la secreción de glándulas de meibomio ¿no? todo aquello que facilite el drenaje va a ser parte del tratamiento Muchas gracias doctora Ana María Florian Rodríguez por esta excelente presentación ¿algunas recomendaciones finales doctora? Recomendar que cuando venga un paciente nosotros siempre hagamos la parte educacional del lavado de manos el lavado de cara el uso de la toalla personal y la toalla diferenciada que es una toalla para la cara diferente que una toalla para las manos y el cuerpo porque aún el paciente no tenga blefaritis estos consejos van a evitar varias enfermedades van a evitar la blefaritis van a evitar la conjuntivitis van a evitar muchas infecciones entonces desde el primer nivel de atención o desde el nivel donde estemos y ahora más que nunca con el coronavirus hemos visto que una medida tan sencilla como el lavado de manos puede protegernos de múltiples enfermedades incluyendo la blefaritis muchas gracias nuevamente doctora Ana María Florian Rodríguez especialista en oftalmología pediátrica del hospital nacional de mayo muchas gracias por su participación el día de hoy por brindarnos sobre el tiempo y compartir toda esta información esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones muchas gracias muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada esta telecapacitación la podrán volver a visualizar a través del canal de youtube de la salud minsa donde podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen realizando en articulación en el hospital nacional de mayo muchísimas gracias y buenos días hasta la próxima